Si dejamos de lado toda la carga sensiblera que Tony Goldwyn insiste en dotarle a la cinta siempre juntos, se convierte en un retrato muy cercano y apropiado de los efectos del espectro autista. Pero quizás el hecho de que su formación sea tan cercana al formato televisivo impide que pueda desprenderse de sus ansias de generar un tremendo drama, aunque eso reduzca toda la luz que arroje el buen entendimiento entre padres e hijos. Max Brandel es un guionista de televisión que decide convertirse en un cómico de stand-up, pero no tiene éxito. Tras el término de su matrimonio, se muda con su padre, un talentoso pero excéntrico chef reconvertido en portero. Cuando tiene un gran desacuerdo con su exesposa y su nueva pareja sobre cómo lidiar con el Asperger de su hijo Ezra, de 9 años, toma una decisión brusca e inesperada. El cineasta se repasa todos los clichés del género road movie para presentarnos la forma en la que padre e hijo logran finalmente conectar pese el impedimento del autismo. Aquí no hay sorpresa porque el filme tiene una estructura tan convencional que desde el principio entendemos hacia dónde se dirige. No es esta generalidad la que llama la atención, sino esa otra parte que explora el cineasta medianamente en el que esboza la urgencia de la comunicación y el entendimiento del individuo como una vía para establecer vínculos, más allá de cualquier condición mental o clínica, porque logra crear una historia tierna sin que sea empalagosa, porque nos ofrece un conmovedor testimonio sobre el poder de la voluntad y lo complejo que resulta tratar de comprender los comportamientos de las personas con autismo. Es un hecho que su tendencia hacia el melodrama y la resolución fácil perjudican terriblemente a una historia que a ratos pretende tener su propia voz. Son algunos varios minutos los que nos presumen la habilidad de Goldwyn para retratar los retos de la paternidad más allá de la condición autista de sus protagonistas. Tenemos entonces un filme que nos presenta dos caras, una totalmente honesta que es brutal al momento de ser lo más fiel posible a cualquier disputa familiar que termine en gritos y exabruptos porque las dinámicas entre cercanos nunca son sencillas, y esta otra parte en la que no existe mayor compromiso que volcarse por completo al artificio, lo que deriva en momentos demasiado cursis. Donde pega con tubo es en este modo de establecer que no hay recetas mágicas para educar a una persona con autismo. El guión, sin ser un derroche de maravillas, consigue crear los escenarios apropiados para hacer hincapié en que lo que le funciona a unas personas es un desperdicio de tiempo para otras y solo la convivencia, el diálogo y la observación pueden ayudar a construir los modos apropiados para cada caso. Que sea tan dispar puede ser frustrante, pero eso no le quita la tremenda emotividad que ofrece cuando los personajes se sinceran y reconocen sus errores, atreviéndose a escuchar a los otros para lograr acuerdos.